There's no place I'd rather be Vamos señores, si se puede A ver, el de las cabezas no corte ninguna Hasta que no sepamos donde está la ubicación de todas las cabezas Ok, mister Mister Creo que valió verga mister Ok señores, hay que lograr hacer esa mamada wey Tenemos que lograr hacer el de 115 Vamos a hacer el orden El orden es Primero que nada vamos a hacer el orden, primero el de los ositos Luego el de cabezas y luego el de 115 Para que no haya ningún problema, ok Vale Entonces, el de las cabezas Hay cuantas cabezas en el mapa En la zona inicial hay uno Hay uno en el cojín Hay otro dentro de la camioneta Ok, y hay uno acá viendo hacia el infinito Creo que hay uno acá arriba del mueble Donde está el cojín hay dos Donde está el cojín hay dos Acá hay uno, acá hay dos Luego tenemos un putito viendo hacia la chingada, ok Y luego tenemos el que está adelante del camión Yo recuerdo que había un Yo recuerdo que había un wey adentro de un coche wey Pero no me acuerdo donde Wey, ¿viste ese double swipe? ¡Ay! ¡Qué pedido wey! Seis, en el primer piso hay seis Ay, casi me ha dado el golpe ¿Alguien lo está apuntando? No Ah, ok Deja saco mi pluma ¡Auch! Bueno, menos mal, menos mal, menos mal Afuera de la casa ¿Ricos, me das el favor? Afuera de la casa no hay nada Afuera de la puerta de la casa amarilla Ok, en la casa amarilla Hay uno en el balcón nada más del segundo piso Uno en el balcón Uno en el balcón amarillo Y abajo hay, entonces, seis abajo ¡Pendejo! Toda pendejo ¡Alfe! ¿Qué tal? Hola, mister Y cuatro arriba ¿Qué están jugando? En total hay, ¿cómo se llama? Hay once en la zona de la casa amarilla wey Son seis abajo, cuatro arriba y uno en el balcón Ok, ya estamos bien Ok, y nada más nos falta revisar una zona que es la casa azul ¿En cuánto está el Black Ops 2? A ver si me lo compro Está bastante baratito Igual, solo tenía el tránsito Tres Ah, está demasiado caro Así que, ¿qué dijiste? ¿Me únenle al balcón? Cuatro ¿Por qué me lo ponen en un dólar? Sí, está más barra en G2A, es verdad Cuatro abajo Cuatro abajo Azul Voy a esperar el código WITCH Código WITCH ¡Código WITCH! ¡Código WITCH! ¡Ah, qué mierda! Antes de mi muerte puse a esa puta pendejada de Código WITCH ¿Tú usas el código Hiven en Bracers? Tienes 100% de descuento en la sección gay de Bracers ¿Tienes buen código Hiven en Bracers? ¿Tienes buen código Hiven en Bracers? ¿Tienes un blanco? Que no lo tengo y me lo quiero comprar ¿Pero el Black Ops 2 estás seguro que te va a correr? ¿Pero el Black Ops 2 estás seguro que te va a correr? La... La... Ah, bien, 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 bien Ah, hay uno afuera ¡Oh, Rhaegor Mark II! Puto Y esa sí corre mínimo el Black Ops 2 así en normal, creo Sí, en normal Ok, y hay un zombie Digo, hay un maniquí que está afuera en el patio de la casa azul, güey Ese hijo se enfurió ¿Cuánto duran las ofertas? Hasta el 4 de julio Ah, todavía hay tiempo Pues creo que me van a pagar este fin de semana, compro la tarjeta y ya Soy del Moneyhorn Pues ojalá me paguen porque si no RIP ¿Rip en Peperonis? Sí, porque quiero el Black Ops 2 y... Bueno, no sé si el Black Ops 2 casi no lo juegan De hecho, juega mucha gente el Black Ops 2, es el segundo con los últimos jugadores de Steam No, pero entre nosotros, entre nosotros Ah, yo sí Va, lo tengo instalado, que es diferente, pero no tengo que jugar A no ser que hay quien quiera jugar conmigo No tampoco en este maniquí roto Ok, señores, ya está listo, ya está listo, ya está listo Ya está listo Ah, típico stream Ya están contados, ya están contados todos, güey A ver Vamos a hacer algo, vamos a dejar un zombie Vamos a poner, a activar la canción de Lulavi Vamos a activar Lulavi Vale, vale, vale Ahí voy, voy a activarla, me falta el tren Digo el... el tren, camión El tren? Ok Ya la tiene con el... ¡Activamos la primera rola del día de hoy, señores y señores! Una Lulavi-song Uy, pero mira que cayó Uy, este no lo vi, güey Bueno, y ven muchos bots Que tengo un LSAT Son cuatro Uy, que pendejo estoy Son cuatro arriba, güey Es que había uno que no había visto, güey, en la escalera, güey Ah, no importa, tengo el reino Saludos a Luis Gustavo, saludos, 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 saludos Saludos y muchas gracias a los anuncios de Chevrolet Los anuncios de Chevrolet mola mogollón ¡Ayúdame, culo! ¡Ayúdame, culo! ¡Ayúdame, culo! Ahí voy, ahí voy Revió antes de que le den los puntos ¡Puto! Listo, se acabó la canción Hay cuatro acá Hay un maniquí igual aquí en la escalera, güey Esto no lo había visto, güey Bien, llegó Tres, cuatro abajo Cuatro abajo, güey Ok A ver, mister ¿Ya checaste dónde están los once de la casa amarilla? No, no, no chequé Búscalo Hay seis abajo Checalos Seis abajo, ok Acá hay dos Encontré dos Acá encontré otro más Otro más Y otro más A ver, sí Sí, los tengo todos Los seis abajo, ok ¿Arriba? No, 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 todavía Arriba tienes cuatro Arriba tienes cuatro Arriba tienes cuatro, a ver Sí, uno Dos Tres Y... El balcón no cuenta El balcón no cuenta El balcón no cuenta El balcón no cuenta, ok Ok Encontré tres Ahora me fijo si cuatro pasa que... El cuarto está en el Jogernog Ah, verdad, verdad, verdad Verdad, verdad De hecho, a ver si un poco me da vuelta para el... O sea... Mister, acompáñame para comprar la MP5, porfa Sí, sí, voy, voy Un segundo... ¡Auch! A ver, a ver, a ver, a ver Nada, su culo, el bus no tenían cabezas, culo No soy pendejo, güey Ok Entonces, bueno, mister Ya estamos de acuerdo que hay... Hay cuatro arriba Y el del balcón son cinco Son seis abajo Cuatro arriba Y el del balcón son cinco Exactamente De hecho, nada más es para llegar... Oh, sí Mister... Ay, ¿por qué? Digo, ricos, ¿por qué lo matas, güey? Necesitamos revisar si no hay ninguno acá atrás en tu patio, güey Eh... No importa, no importa, no importa Necesitamos estar 100% seguro 100% seguro, güey ¿Tampoco yo? Siempre he sido seguros de que aquí no hay nada Fue la parca Este... Fue por la parca Ok, al parecer, güey, de verdad no hay nadie más Solo vamos a dejar a un zombie entonces Dale, dale, dale Te ruego... Ricos A la parca por donde... Ricos, tú vas a hacer el centro, ¿ok? Ok, te lo voy a decir las ubicaciones Uno que está... Eh... Donde ha spawneado el mister Donde ha spawneado el mister hay uno El otro está adentro del camión donde está el Bowie Que de hecho hay que comprarlo, güey Cuando tengan 3000 puntos basta, ah... Para comprar el cañoncito Ahí te lo compro, ahí te lo compro Ahí está Ok, ya se ha comprado, ya se ha comprado Perfecto, perfecto, perfecto Los otros dos está uno en el... Uno en el... En el sofá y el otro parado arriba del sofá Y me falta este que está viendo hacia casa de la chingada Ok, acá hay uno que está viendo hacia casa de la chingada Ok Oh, dale, dale, dale Y yo hago los que están acá Nada más vamos a dejar un zombie, vamos a dejar un zombie A ver, yo tengo dos Ah, tres Otra, en serio otra Máximo Buena onda, buena onda Vale, vale Ah, chicos ¿Dónde está el de... El de casa la chingada? Ya, ah, ese Pendejo, güey No mames, estamos al lado de él, no lo veías, cabrón Chingado Rico ciego, güey Yo recuerdo que había un maniquín dentro de un coche, güey Estoy bien pendejo Está muy, muy pendejo, creo Ah, no, creo que era en... Puta un... Dos mil veinticinco, güey Dos shaders ¿Por qué los shaders? No, me caí Puta madre A ver, chica, a ver... Reviveme, culo A ver, chica, a ver... Reviveme, culo Es nuestro... Nuestro Lucio A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Cuántos zombies quedan? ¿Cuántos zombies quedan? Yo tengo dos, yo tengo dos No los mates, no los mates, no los mates Cuatro, cinco, seis, siete No, que mata, hasta que te quede uno Dale Vamos a ir... Vamos a ir por parte, dijo mi buen amigo Jack de Astripador Saca el güey dos wine Saca el güey dos wine Recuerda, mister Ahí uno es subiendo las escaleras y el otro está en Jogger, ¿ok? Los otros dos los ves perfectamente Dale Ya, ¿cuántos zombies te quedan? Me quedan tres Ok Ricos, ¿tienes...? No, no tienes Ok, con cuidadito, con cuidadito Me queda uno, listo, ya metí... Ya dejé uno Ricos, si quieres agarra tú el zombie porque él tiene las zonas más fáciles para recorrer Mister tiene que estar encerrada entre cuartitos Eh, ¿usted tiene uno? No Entonces tengo yo el uno, el único Acá tengo el zombie Está, está, está Ya lo tiene, creo que ya lo tiene Ya lo tiene Ricos, Ricos, ¿dónde estás? Ahí está, acá Está acá, acá Ricos Llévatelo Ahí está Ok, Ricos A la cuenta de tres empezamos a tumbar cabezas Dale Una Dos Tres 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 Tres